hola qué tal gente de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión les traigo este juego se trata de trees es un puzzle es un rompecabezas de números tiene una calificación de 4.6 en la play store les dejo el link la descripción del vídeo no olviden pasar por facebook y pasar por eso es lo que tenemos que hacer es sumar los 1 y los 2 para obtener 3 y sumar 3 y 3 con para que los de 6 después sumar con 6 con ese 6 y 12 y así sucesivamente vamos acá tenemos que estar pendientes de acá donde nos dice siguiente para hacer los movimientos correctos y no quedarnos encerrados bueno acá tendremos así tendremos a medida que vamos avanzando vamos desbloqueando personajes los números cada número tiene un nombre y como una no sé como una reseña nos dan al final nos van a sumar los números que tengamos a partir del 3 el 1 y el 2 no cuentan como verán también tiene una banda sonora bastante buena que haciéndose tener el juego bueno hello 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 alright sup 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 y así vamos desbloqueando personajes nuevos pleatis y así vamos desbloqueando personajes nuevos y bueno, pues un consejo es ponerle mucho cuidado a la siguiente o sea, ahí está el truco de esa manera no nos vamos a encerrar vamos a hacer esto más rápido para acabar con el video y que no se extienda tanto no 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 y bueno, como verán, es bastante tratenido hola, hola, ladies hola, hola, hola hola, 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 hola Y bueno, ha llegado a su fin, como verán el 1 y el 2 no dan puntos, bueno esto ha sido todo por este video, espero no haberme extendido mucho, un saludo a todos, no olviden pasar por mi Facebook y por mi blog, un saludo a todos y hasta otra.